Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Maurín, yo soy jefe de archivo del diario Clarín, allí desarrollo mi actividad. Y yo tuve la suerte de ingresar en Clarín en 1992 cuando todavía Internet no existía y cuando la práctica periodística estaba centrada principalmente en la búsqueda de información en los medios tradicionales que eran el archivo y la biblioteca del diario. Esta tradición de información de biblioteca y archivo de alguna manera fue marcando toda la práctica periodística mundial. Indudablemente esta práctica periodística mundial que fue traduciéndose en centros de información o centros de documentación que se fueron creando en los principales medios periodísticos del mundo que se afianzaron en los principios de los 90, tenían como eje la búsqueda de información o crear bibliotecas o centros de documentación que atendieran la demanda de los periodistas en cada uno de esos medios. Esto estaba relacionado particularmente con este rigor y con esta conceptualización de la que se ha hablado bastante esta mañana. Y tiene que ver con el compromiso de cualquiera que ejerce una actividad intelectual de tratar de encontrar las mejores fuentes de información y de constatar todos los datos y de tratar de darle a cada acontecimiento el background, o sea, toda la data, la información, todo lo que es importante y que está relacionado con cualquier hecho. Cuando surge internet en 1995, 1996, yo ya era jefe de archivo y empecé a encontrar internet más allá de, como decían hoy a la mañana, al principio muchos periodistas decían esto es basura, esto no sirve para nada, el 90% es pornografía, el 95% es pornografía, el 96%, pero después, con el tiempo, se fue viendo que en la medida en que se integraban distintas instituciones, distintas organizaciones, los mismos medios comenzaron a crear sus propios contenidos para internet, se fue generando un hecho muy importante que cambió de alguna manera la concepción mundial de lo que era el registro y recuperación de la información. De hecho, lo que antes eran bibliotecas en papel, pasaron a ser bibliotecas digitales. Y en ese momento fue cuando se me ocurrió pensar si muchos de los sitios que estaban en la web no merecerían ser consultados y ser utilizados por los periodistas en un doble juego, digamos, por un lado se veía que muchos medios estaban pasando a tener presencia en la web y por otro lado, mucha información se estaba quedando registrada en la web e iba a ser más que importante para que sea utilizado por los propios periodistas. Por 1997, 98, se me ocurrió empezar a reunir sitios según distintas características y principalmente las empecé a relacionar directamente con las secciones del diario porque era lo que me parecía que podía llegar a ser más interesante para ir de alguna manera ganando la voluntad de los periodistas para que de a poco pudieran ir mirándose ahí, había cosas interesantes que les pudieran servir. Esta es una imagen histórica que rescaté del archivo de la web, digamos, ni yo mismo me había ocupado de guardar esto, pero esto está fechado en el 99. Luego, esto me llevó, la preparación de todo este trabajo de ir recolectando sitios web, me llevó a publicar un libro con otras dos colegas, mi origen, yo estudié bibliotecología y documentación en filosofía y letras, por eso tengo esta marcada intención de reunir información y de ponerla a disposición de los usuarios, y se publicó un libro que justamente era la primera guía comentada de sitios en internet, medios de comunicación y periodística. Un libro que además tenía, era multimedia porque tenía un disquete, no sé si ven ahí, con lo que se facilitaba la recuperación. Pero claro, lo que nos dimos cuenta al poco tiempo era que en prácticamente un año el libro había dejado de tener sentido porque los sitios mudaban y cambiaban continuamente de dirección y de importancia o de directamente desaparecían. Luego, con el paso del tiempo, cambié la forma, pasé una imagen donde de alguna manera se trataba de visualizar esta cosa de la red mundial de información y ahí también seguía la estructura de lo que eran los sitios, o mejor dicho, las secciones de los diarios, los distintos suplementos y demás que podían llegar a tener información especializada en ese punto, en esa temática. Y por otro lado, también se fue agregando, y esto me parecía que era muy importante, toda aquella fuente de información que estuvo en el formato papel y que luego pasó a ser formato web. Casi todos los grandes bancos de datos, las grandes fuentes de información, por decir algo, en la enciclopedia británica, por ejemplo, pasó de ser utilizada por los periodistas en las estanterías del archivo de Clarín, pasó a estar continuamente consultadas ya directamente en el rulo de enciclopedia de lo que era nuestra guía de recursos en Internet. Ah, qué bien, el rojo no se ve. Pero... Bueno, como decía recién Rosenthal, para mí la idea que ha ido cambiando, ha ido transformando de alguna manera el trabajo periodístico y su relación con Internet, es que la fuerza está puesta en el compartir. Cuando nosotros hicimos ese libro y lo publicamos, y al poco tiempo se desactualizó, me demostró que la cuestión no pasaba por reunir información y datos y ponerlos en una forma que después pudiera se desactualizar y no pudiera ser de alguna forma arreglada o mejorada. Y se me ocurrió que en lugar de hacer nuevamente un libro o una cosa parecida, hacer un sitio web. Entonces, nació la idea de hacer para periodistas y la idea básica sigue siendo la misma. respetar una serie de ítems, de ideas, de palabras claves, de ideas fuerza, en las que se pudiera encontrar cada uno de ellos sitios web que nos pudieran brindar información sobre cualquiera de las temáticas. Y además, como se ve acá a la derecha, muchas de las fuentes de referencia, horas de referencia y horas de consulta que estaban o que estábamos acostumbrados a usar en formato papel, identificarlas y favorecerlas en su uso en la web. Por ejemplo, el tema de los mapas, y agregarle a esto la funcionalidad de la web 2.0. Esto es la inserción de algunas funcionalidades de Google, como el Google Maps, y esto es absolutamente navegable, como ustedes ven. Y además la posibilidad de, si ustedes quieren, pasar directamente a la página. Esa es la idea. Y justamente a eso es lo que apela esta pequeña presentación. Así como nosotros vemos que hay una enorme cantidad de sitios, en cada una de las distintas especialidades, en las distintas secciones en las que trabaja el periodismo, principalmente el periodismo gráfico, hay particularmente, los sitios utilizados hasta ahora son alrededor de 3.000, y hay 500 que son específicamente relacionados con los medios de comunicación, con las distintas, la radio, televisión, periódicos, agencias de noticias como esta, la página de archivos online, que es más que interesante. O sea, en general no hay mucha cultura en la utilización de los archivos de noticias que ya están en la web, que a esta altura, después de 12 años de internet, tienen una enorme poderío, prácticamente no, de hecho, en estos 12 años se ha creado aquella famosa biblioteca de la web, con la que soñó Borges, digamos, no hay prácticamente tema del que no se haya escrito en ninguna parte del mundo, en cualquier parte del mundo, y que no esté volcado a la web. Más allá de todo aquello que también hoy José de Toledo indicaba que Google indica solo el 30% de lo que hay en la web, es importantísima la cantidad de información que está guardada en los archivos de las organizaciones, instituciones, universidades, todos los productos que, como bien decía José hoy, están en PDF, o sea, son documentos que tienen un gran valor informativo y que se pueden recuperar tanto en los archivos online como en la búsqueda por cualquiera de los otros sistemas que tienen que ver con la actividad académica. Tratamos de volcar directores de radio, de televisión, enfocando principalmente toda la información, primero en lo que es lo argentino, luego en lo hispanoamericano y después en lo internacional. Esto es por una cuestión de afinidad y de utilidad, por supuesto. De más está decir que este proyecto se puede ir abriendo en distintos capítulos para que si algún colega de otro país quiere iniciar su propia colección de sitios web que son directamente relacionados con la actividad de ese país, lo podemos agregar. La plataforma que elegí es WordPress, WordPress residente, lo que permite desde el punto de vista funcional una actualización mucho más simple, la generación de páginas y de cambios en forma mucho más simplificada y además a través de las distintas herramientas como los comentarios o mismo con la posibilidad de enviar sus propios aportes vamos a poder ir manteniéndolo lo más actualizado y lo más útil posible. El tiempo en televisión y en los congresos es tirano. Yo quería repetir este concepto, primero que nada que tomen la dirección, es paraperiodistas.info El .com ya está abusado por alguien que todavía no hizo nada con él pero ya alguien lo ve tomado tampoco es mi intención porque no hay mi intención .com sino que la intención es justamente aprovechar la potencialidad de internet para compartir y para acrecentar este tipo de lugares donde podemos encontrar sitios que nos sirvan para informarnos, para formarnos porque para la actividad académica me parece que es muy importante y también para ver todos lo que se está haciendo en distintos medios y con distintas finalidades incluso tiene una sección multimedia también que os invito a mirar después para inspirarnos y para mejorar nuestro trabajo diario. Los sugerencias de nuevos sitios, modificaciones, actualizaciones, cosas que no den mucho trabajo por favor se las pido que me la manden a mi mail que es amaurin.gmail.com Bueno, muchas gracias.